Pura regresar, que el mundo al dar sus vueltas, se puede arrochar Cariopá, 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 Cariopá ¿Cómo dice el tema? La gaviota ¿Cómo dice? Para ritmos del litoral Venga Venga el sentimiento, el sentimiento de la cumbia Gaviota Oye, ¿cómo dice? Aquí va ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados, gaviota Tú has llorado, gaviota Tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu lorga juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansarás, procura regresar Que el mundo al dar sus vueltas, se puede arrochar Si un día te cansarás, procura regresar Que el mundo al dar sus vueltas, se puede arrochar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El sentimiento de la cumbia ¡Ándale! Es el conjunto con las cumbia ¡Ritmo! ¡Ritmo! Esa parece el mix ¡Ahí está la amiga Alejandra Hernández ¿Cómo dice? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Tú has llorado, gaviota? No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Si un día te cansarás, procura regresar El mundo al dar sus vueltas, te puede arrochar Si un día te cansarás, procura regresar El mundo al dar sus vueltas, te puede arrochar ¡Ahí está para el vampiro récords! ¡Bukermanía! ¡La Bukermanía! ¡Para el sonido emperador! ¡Allá en Puebla! ¡Ahí están mis amigos del sonido emperador! ¡Allá en Puebla! ¡Continuamos adelante con nuestros temas En un momento más